Gracias Juan Carlos. Y esta tarde estuvo aquí en nuestros estudios Luis Coronel. Y es que él ya está listo para el concierto de mañana en el National Western Stadium Arena, aquí en Denver. Él mismo invita a sus fanáticos a acompañarlo. ¡Luis Coronel! Galardonado como el máximo artista regional mexicano en premios Juventud, Luis Coronel se siente agradecido con la vida porque todos sus sacrificios, dice, han sido compensados. Me puse a pensar en ese momento todo lo difícil que pudo ser por tantos, por tres años que estuvimos dentro de la carrera, para tener que batallar, sufrir, tener que pasar por tantas cosas para poder llegar ahí ese día. Y pude recordar lo que fue lo bonito, pero ante nada fue una bendición poder recibir a sus cuatro premios, en premios Juventud. Para este artista, reconocido por su intensa comunicación en las redes sociales con sus fanáticas, asegura esa plataforma digital lo llevó al éxito. Las redes sociales, las redes sociales fue algo que a mí me dio la oportunidad de poder llegar a otras partes del mundo, llegar a diferentes estados de Estados Unidos, varias muchachas de diferentes partes de México, me pude comunicar con ellas y llevarles mi música hacia allá. Una carrera de obstáculos, de grandes desafíos. Se identifica con los jóvenes de nuestra comunidad a quienes les envía un mensaje para que logren sus éxitos. Que sean positivos, ante nada que sean positivos, tienen que ser fuertes, tienen que pasar por muchas batallas, eso sí, no es algo que de un de repente te lo van a dar. Y sobre su particular estilo de vestir, asegura, es la imagen que quiere proyectar. Vamos a poner una imagen en los jovencitos, ¿por qué? Porque no me gusta a mí salir a partes y ver que hay jovencitos que tengan las camisetas largas hasta abajo, que tengan los pantalones a media pompia, que estén a las rodillas, no me gusta ver eso, al contrario, hasta un vestuario se viene respetado. Luis Coronel se presenta este sábado 25 de julio en el National Western Stadium con Adrián Favela y Meño Lugo y nos dice qué es lo que los fanáticos pueden esperar. Mucha música muy romántica, muchas diversiones, yo sí les voy a decir, muchas sonrisas, muchas buenas vibras, vamos a estar bailando, cantando, gozando de la vida porque así debe ser, ¿no? Tenerte así, no lloras siempre.